Desde el verano del 2018 la alta presencia de migrantes, tanto de origen mexicano, como de países como El Salvador. Cuba, Guatemala, entre otros, en las afueras de garitas norteamericanas colindantes con la zona norte de México como Tijuana y Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, en esta entidad, en busca de ser atendidos por oficiales de asilo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Como lo afirmó en entrevista por correo electrónico un representante del fundador del grupo desde hace más de 15 años. Irineo Mujica Arzate Según el activista que no dice en dónde se basa la agrupación, no promueven que centroamericanos dependan. De EU, estamos promoviendo el respeto a los derechos humanos. Irineo Mujica Arzate Especialmente activistas de Pueblo Sin Frontera. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero Diego Hernández De 30 años, inmigrante de El Salvador, quien llegó a San Luis Río Colorado el 27 de diciembre de 2018. Después de haber cruzado legalmente a México, no sabía de Pueblo Sin Frontera, confiar es algo que uno tiene que experimentar. Debe acercarse y solicitar ayuda, pero analiza la intención por lo que le ayuden, y por ello no confía de Primera hasta no ver resultados, expresó el egresado de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Estancia al vivir un ambiente hostil, por el solo hecho de portar un uniforme de trabajo o de Reportero, los grupos criminales del barrio de San Miguelito, en la capital salvadoreña, donde vivía, secuestran y violentan a los residentes porque piensan que llevan información a la prensa sobre el alto nivel de violencia, contó. Por ello, a pesar de que dejó a sus dos hermanos y a sus padres atrás, Diego salió el 31 de octubre de 2018 de su país, y a diferencia de los que se autodenominaron caravana migrante, que irrumpieron en México sin pedir permiso, no Me crucé el río Suchiate y legalmente pasé por el puente y pedí el permiso en México para estar acá y me lo otorgaron en dos meses, con vigencia para un año, actualmente, Diego vive en un cuarto que renta cerca de la línea, pues es apoyado por su familia mientras espera en el turno 36 de aproximadamente 300 familias de México y centroamericanos, a sabiendas el representante de Pueblos sin Frontera dijo que los migrantes que ellos orientan saben que el acto de ingresar por alguna parte que no es un puerto de entrada a EO es ilegal. ¡Suscríbete al canal!